¡Hey muy bien y estuvo aquí! Soy Comentando y bienvenidos al comienzo de una nueva serie a por el cohete V2 pero con la instrucción básica de especialista, vamos a decir como si fuese modo en Warfare 3 así que me he preparado para el primer día una clasita con la PSH que seguramente es el arma que más me deberéis utilizar en esta serie porque en esta serie vamos a utilizar armas que son buenas para intentar ir a por el V2 entonces, ya he grabado las partidas, me han gustado bastante y lo que os vengo a decir es que en esta serie voy a intentar jugar en duelo por equipos que es el modo que más me gusta porque así también va a ser un poco más complicado ya que sí que es verdad que me he sacado V2 en duelo por equipos, pero en duelo por equipos como si las partidas duran poco entonces, es como más fácil para mí a la hora de jugar y más divertido de ver para vosotros porque puedo rusiar respawns y no es tan estático como un modo por objetivos, ya que la gente además pasa de los objetivos y además de eso, es más complicado porque no dura tanto como una partida de dominio y tengo que jugar a veces mucho más algo porque no me da tiempo o lo que sea, ¿no? entonces, bueno, creo que es interesante porque si empiezo la racha pronto en la partida puedo ir tranquilo pero si la empiezo a mitad de partida tengo que ir mucho más rápido, así que está guay, ¿no? es un poco más dinámico, con lo cual hago que la serie dure un poco más de lo normal y creo que está bien, por cierto, aviso, ¿vale? en la primera partida vais a ver una partida un poco diferente, es una muy buena partida y no la he descartado por eso y porque quiero que veáis una cosa que de momento no había hablado de ello pero que a veces me pasa y quiero que la gente que lo haga de buena fe se dé cuenta que molesta mucho, ¿vale? que no creo que lo haga gente de buena fe, solo para molestar, pero bueno y es tener un tío toda la partida prácticamente, más de la mitad de la partida, lo veréis en la primera partida todo el rato siguiéndome, bloqueándome puertas, disparando al lado mío para que me vean para distraerme a mí, porque me distraigo con el sonido de los disparos y se ve el punto rojo de los enemigos muy pesado, ¿vale? el tío, o sea, todo el rato taconeando detrás mío con los pasos para hacer ruido molestándome, muy muy desagradable, ¿vale? normalmente cuando pasa eso me salgo de las partidas, en este juego no había hablado de ello todavía pero quiero que lo tengáis en cuenta que me molesta muchísimo en cualquier juego molesta muchísimo a cualquier persona y para los que ya dices, que eres youtuber, tienes que tener ese tipo de, vamos a decir no sé cómo llamarlo, ¿no? ser más permisivo, no sé qué a ver, yo soy una persona normal y corriente como tú que está jugando una partida si tengo un tío que no conozco de nada y me está todo el rato molestando ¿qué harías tú? pues evidentemente es desde la partida, ¿no? no me he salido, ¿vale? porque era una buena partida pero si me pasa normalmente me salgo no suele pasar muchísimo, pero quiero que lo tengáis en cuenta para que no lo hagáis más así que, ahora sí que sí, os digo con las partidas que han estado súper chulas bueno, nuestro querido amigo Gustav Cannon vamos a ponernos el silenciador y vamos a intentar colarnos por su base y matarles todo el rato va a ser un poco complicado porque el problema es que tú lo matas y el tío nace al lado tuyo, con lo cual sabe que estás por ahí todavía así que te va a ir a buscar va a ser un poco complicado si quiero jugar agresivo tiene que ayudarme mi equipo pero sí que es verdad que es posible sacarse un v2 en este mapa yo estuve una vez a punto pero se tienen que dar varios factores lo de siempre, vamos a ver qué tal sale, ¿no? porque al fin y al cabo son partidas normales y si hago una rachilla guay, pues, ala, bienvenido sea así que, bueno, ese lo tenemos ya los demás supongo que estarán esperando, ¿no? vale, ese y otro en el fondo así que, voy a ir por aquí vamos a replantear un poco el recorrido a ver si me puedo colar en su base, ¿vale? tengo un compañero que está aquí, el pobre voy a calentarte la piña, crack creo que va por arriba vale, lo he stuneado pero ahí van apuntando en el fondo creo que nos ha visto vale, pero hay otro más en el fondo es que, claro, o sea, es que este mapa, tío joder quieres ir pa'lante pero no hay manera, tío lo matas y nace y te está esperando el colega no hay puta manera de avanzar tío, deja de ¡ah! ¿por qué hace la gente? ¿por qué hacen los compañeros eso? ¿por qué hacéis eso? o sea, los que me conocéis ¿por qué hacéis eso, tío? ¿por qué? ¿por qué viene un compañero y me está todo el rato disparando, tío? ¿qué quiere? ¿que me vaya de la partida? porque jugar así es incómodo no lo siguen tienes nueve atrás, compañero por hacer el retrasado tengo uno ahí y otro no sé si me vienen por aquí vale, ese lo matan quiero ir a su base pero no puedo ahora mismo los digo, no sé por qué hace eso la gente ¿vale? me pone muy nervioso que que cojan que cojan y se pongan a a dispararme por la espalda en plan, eh, hazme caso vale, creo que puedo pasar ahora con la explosión ¡quita! corre, 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 corre no sé qué hacían aquí todos eh, tengo ya el especialista, sí tengo una arriba vale, es que ya tengo el carroñero ya tengo para ver todo eh, ya hemos cambiado el respawn en principio porque he hecho el pulso y no he visto a nadie más así que tenemos que dar la vuelta a no ser que me nazcan ahora en la espalda que puede ser, eh igual me espero un poco por aquí pero en serio no hagáis eso, ¿vale? si me veis no me disparéis todo el rato porque me pone muy nervioso o sea es que es como si me estuvieran viendo todo el rato es un radar continuo no sirve por aquí porque está el del cuchillo esperando pero por lo menos sé que estaría ahí porque el tío tiene la división de resistencia vale vale, se la han matado es que estaba aquí me gustaría meterme por aquí pero va a ser un problema y me gustaría que avances mira, ya empieza otra vez el pesado no serías tú el más pesado de tu casa, ¿no? tener que intentar jugar por racha ahora y tener un tío que me está todo el rato disparando al lado es cuanto menos puto molesto míralo, tío que no para el colega no sabéis lo que desconcentra eso ¿quieres dejar de tocar los huevos y dispararle, colega? por Dios qué pesado todo el rato bloqueando disparándome y le están disparando y el tío no hace una puta mierda tengo uno aquí dentro bueno, menos mal que falla el molotov vale, tenemos uno que está ahí ya empieza otra vez ya está madre mía, tío qué paciencia no sé sumarme por aquí no vale, tenemos uno detrás voy a ir a por él muerto tengo uno al lado pero no sé dónde exactamente está arriba me ha visto alguien no, detrás ah, bueno racha de 14 pero no sé o sea pongo este gameplay vale, de ejemplo para que veáis lo que molesta molesta una barbaridad tío ya no sé ni qué estoy haciendo porque estoy pensando en el pesado que sé que me voy a estar disparando todo el puto rato en cuanto me despiste y no sé ni dónde coño mirar ya ¿sabes? es una tocada de huevos muy importante por favor no hagáis eso tío o sea, es que no os podéis imaginar lo que molesta ya no solo incluso el que te dispare un compañero que molesta un montón sino tener que estar pendiente de un tío que está todo el rato bloqueándote cosas sabiendo que no está cubriendo absolutamente nada porque tenía un tío al lado y en vez de disparar al tío porque lo podía haber matado perfectísimamente que se sigue disparándome a mí entonces es un poco tocada de huevos creo que había otro no sé si ha muerto no, la ha matado el compañero pero bueno este gameplay lo voy a dejar como que os sirva de ejemplo ¿vale? de lo que da por culo voy a intentar ir a saco a ver si puedo nada, me han pillado buena este humo me viene de puta madre voy por aquí a ver si han nacido aquí joder, tío, me lo quita me cago en todo cuidado con la Betty a mi compañero lo ha matado pero vamos que tenemos el tío este iba a 0-7 ¿sabes? el tío este iba a 0-7 tenemos una arriba muerto vale, ese sigue ahí parece que ha dejado de dar por culo ya, tío pero no veas, ¿eh? no veas vale, ese está ahí abajo con el cuchillo no sé si irá por él o o esperar un momento ya no vamos en cabeza hay estuneado uno pero no sé si irá más gente por aquí abajo pero ahora están aquí vale, espera voy a ir a por este me lo han matado aquí tenemos uno aquí no sé dónde exactamente pero teníamos uno aquí no sé si lo han matado yo creo que sí hay gente en el fondo no qué raro sí, vale están en el otro lado están en la otra en la otra posisao por aquí no están campeando así que por esta puerta no uy, qué manco estoy me han visto por detrás vale, necesito coger balas de este mismo vale nos han visto no pasa nada vale, ya estoy jugando más tranquilo, tío pero os lo juro me ha puesto muy nervioso o sea, me pone muy, muy nervioso no suele pasar mucho ojo, eh pero cuando pasa, tío normalmente me salgo de la partida me ha visto alguien pero está muy lejos creo, así que vale, me está viendo otra vez esperamos a por estos esto es una chetada, eh me gusta muchísimo, tío además de que como os digo me avisa si me ha visto alguien y sé dónde puede estar si me ha visto si yo no lo he visto, claro me refiero vale, y lo del pulso estando aquí dentro está bastante bien, la verdad mira, ya está otra vez ¿lo veis? me está disparando otra vez el compañero ya, ya está ya está tocando los huevos tenemos gente debajo vale, muerto no está nada mal 32 en la partida todos mis, bueno todas bajas con arma evidentemente porque no he matado con rachas ya que no he borrachas eh bueno, esto ha sido una triple ¿no? súper absurda que estaban ahí haciendo el tonto pero es que fijaos, ¿vale? los compañeros y uno de ellos ha pasado toda la partida disparándome prácticamente más de la mitad de la partida disparándome vamos a por la siguiente a ver si me encuentro gente que respete un poco vale, pues vamos a darle cañita chavales aquí estamos de nuevo esperemos que esta vez no pase lo de antes así que vamos a olvidarlo voy a intentar jugar concentrado más o menos, ¿vale? siempre y cuando pues esté en una rachilla alta estaré más callado pero de normal como sabéis me gusta hablar para que la impresión entretenido así que a ver qué sale ya os digo aunque la otra partida ha sido posibilidad de V2 pero esta aunque mientras mate bastante y tal y sea divertida la partida la vais a tener como episodio para que sea un poco o sea un poco que os pille con sorpresa ¿no? que no sea siempre una mega partida sino que haya un poco de todo no partidas en las que no haga absolutamente nada sino ya me entendéis a lo que me refiero bien ¿no? uno a la derecha creo escopeta o sniper voy a ver si hay alguien aquí arriba no, que raro pero tenemos gente responando aquí todavía vale a mi me la he jugado un poco porque el tío no estaba disparando ya eso normalmente si voy con racha no lo hago porque el tío ya estaba disparando nos tenía apuntados sino que estaba disparando ya y yo no lo había ni siquiera visto exactamente donde estaba hombre por el punto rojo me hacía la idea ¿no? pues se lo he hecho prefire pero no sabía exactamente donde estaba no me han visto ¿no? siempre miro por si acaso a alguien esperando aquí una vez y un compañero a ver si me saco el especialista ya que viene súper bien de momento no vale aquí ha muerto uno ¿dónde están tío? es un compañero el que sube ¿cómo voy a coger esto de secundaria? vale hay uno aquí vale a ver hostia no sé yo si es buena idea quedarme aquí voy a jugármela ¿vale? nada mal jugado básicamente no me quería quedar ahí arriba porque venía demasiada gente y no sé y ya me sabían que estaba ahí la putada es que justamente cuando he saltado aparte de asomarme ese muy mal he asomado porque es que le he saltado en la cara y ha sido en plan ¿qué haces? ¿me das la kill gratis? y nada y los otros estaban viéndome desde el otro lado me podía haber escapado si no o sea mi plan era que no me viese nadie el que me ha matado que no estuviese ahí mi plan era ese o sea irme directamente sin que estuviese un tío ahí a ver si puedo matar al que he dejado tocado ah los dos a la vez no puedo tío si llega a haber llegado un momento antes mi compañero la puta ha sido que le he dejado un tiro al otro si no podía haber matado a los dos se me ha escapado un tiro y he tenido que disparar de cadera para intentar matarle se me ha ido ahí un poco la ppsh voy a tirar esta stun es un poco rara pero es por si me rusean parece que no vale no voy a ir por aquí porque están tirando de todo y saben que estoy aquí compañero no yo que tú no vendría por aquí esta piña tío vamos a venir por aquí rápido por lo menos ya tengo lo de recargar rápido esto me viene bastante guay he visto la sombra me acaba de rayar mi compañero encima me lo roba tío me acaba de rayar mi compañero muchísimo porque le ha disparado y el tío ha hecho una cosa súper rara ha hecho un movimiento súper raro voy a quedarme aquí tumbado porque creo que va a venir a por nosotros si echas para adelante a lo mejor está esperando el tío aquí viene más gente que la hostia vamos a echar un poquito más para atrás más ángulo aquí hay bastante gente esperando así que no es buena idea quedarnos ahí si que había gente y todavía creo que hay más o sea mi compañero había matado a uno pero yo pensaba que solo quedaba uno más pero creo que dentro de esa casa hay otro nos va a subir este tenemos uno justamente debajo vale que susto tío vale no sé por qué parte ir pero tengo que moverme vale no me ha visto nadie lo bueno la ventaja esta que sé si me ha visto alguien no puta rata de mierda en la esquina otra vez son dos tío esto está súper roto tío lo de la mierda del pulso está guapísimo tío vale en principio si me muevo no me deberían ver creo que tengo uno detrás pero paso de él no me ha visto lo del pulso es la polla tío matas a uno y ves a todos los que estén súper cerca si me quedo quieto me ven si me quedo quieto me ven vale no puedo quedarme quieto con solo quedarme un momento quieto se me ve con el UAV vale me han visto pero no pasa nada vas tú por aquí compañero tengo que darme superprisa o sea tengo que rusiar con un enfermo si quiero hacer algo así que voy a saco totalmente a saco vale y arriesgando muchísimo y metiéndome posiciones que no debería pero nunca si quiero hacer algo mierda espera que le dejo marcado y sé que viene es la ventaja de tener todas las ventajillas no a ver si arriba hay gente o sea voy a entrar pero vamos rusiando como como en la puta vida habéis visto vale tengo otro ahhh tenía uno detrás tío pero digo voy a girarme para matarle y justamente cuando me da girar ha salido el otro un poquito de mala suerte pero tenía que rusiar muchísimo hombre me están saliendo partidas de matar un montón supongo que os gusta más también este tipo de partidas no tanto matando con rachas sino también matando solo arma así que es verdad que llevo la pps de esta chetadilla pero coño yo creo que de vez en cuando se agradece tener algún gameplaycito así ¿no? esta piña táctica chavales lo he flipado casi me suicido esa no me da creo me ha tirado de wallbang justo cuando me iba que suerte bueno no ha estado nada mal la verdad el primer episodio o sea han sido partidas muy buenas esta la verdad es que he disfrutado bastante porque no tenía el mítico tío como os digo persiguiendome está bastante guay ¿no? ha estado bastante chulo esta ha sido el empezar el gameplay ¿no? porque más hasta doble ha sido un poquito meh ¿no? por la espalda y tal no sé un poco fea pero bueno que putada tampoco creo que me iba a dar tiempo no sé cuánta racha llevaba pero sinceramente creo que no me iba a dar tiempo así que nada si os ha molado dejad vuestro me gusta favoritos suscribirse para más gente adiós chau 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 chau